¿Por qué se está discutiendo tanto? El asunto está delicado en seguridad. El problema alarmó por los incendios, los bloqueos y la manera en que reaccionaron estos grupos criminales. Y el discurso se está centrando en si es terrorismo o no. Que si es terrorismo, que no es terrorismo. ¿Por qué dicen terrorismo? Caramba, ¿por qué? Es como los borrachitos que se encuentran en un charco ahí. Están discutiendo, sí, compadre. No es, compadre, sí es, compadre. Hasta que lo prueban. No, sí es, compadre. Así están. ¿Es terrorismo? No, es terrorismo. No, no, es terrorismo, compadre. No, 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 no. Risa, no. Mable el tiempo en eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de la importancia de la palabra? La palabra pesa. Y hablar de terrorismo urbano en México, desde luego es una cachetada con guante blanco al gobierno frente a su mala estrategia de seguridad. Entonces, por eso quiere... No, no, no es terrorismo, es una pequeña agresión del crimen organizado. Lo que decíamos ayer, le cambian el término, lo suavizan, quieren manejar los conceptos de otro modo. Pero pues al pan, pan y al vino, vino. El chiste que se refería, Mario, es donde están discutiendo si es pipí. O es agua. O es agua. Los borrachitos. Los borrachitos. A los únicos que les importaría llamarlo terrorismo son a los gringos. Porque acuérdense que ya Donald Trump quiso clasificar el narco como terrorismo. Narcoterrorismo. Lo que le daría el pretexto y la autorización de seguirlos, atacarlos. Intervenir. Intervenir, exacto. Bueno, pues mientras el secretario de gobernación dice que no es terrorismo, que no alarmemos. Mientras algunos especialistas dicen que no es terrorismo porque son actos para llamar la atención y generar terror entre la población. En Guanajuato se sentenció a 42 narcos por terrorismo. Quienes provocan incendios o detonan autos o establecen, ponen explosivos o usan fuego para aterrorizar a la población, deben de ser juzgados como terroristas. Y bajo este criterio de mano dura, quienes afecten la paz social serán sentenciados como terrorismo. Principalmente integrantes o colaboradores del cártel Santa Rosa de Lima y del cártel Jalisco Nueva Generación, con sentencias de hasta 15 años. En la última década han sido 69 los detenidos y acusados por terrorismo. Hasta ahora ninguno se ha librado de ser vinculado a proceso. Están acusados desde hace 10 años por terrorismo, pero ninguno ha sido sentenciado. Pero ahí sí, se maneja la palabra terrorismo. El marro es uno de ellos que por provocar incendios para frenar operativos de seguridad está tachado como terrorista. ¿Habrá que enmendarle la plana entonces al gobierno? Pues yo diría que sí, porque son delincuentazos. Robaron, asesinaron, abusaron de las posesiones que corresponden a toda la población al gobierno. ¿Por qué no tenemos abogados que les revisen la plana, por Dios? ¿Otro que les corrigió la plana ayer? A ver qué le dicen hoy. Alejandro Encinas dijo que la Guardia Nacional no tiene por qué formar parte del ejército. Fíjate que es muy congruente, porque él siempre ha estado en contra de eso y es de las pocas voces que se sostienen lo dicho, no como todos los demás, que ahí están todos los videos y declaraciones de no a la militarización y hoy aplauden. A ver, a ver si no lo castigan o algo. ¿Seguirá en su chamba? Sí, habrá que ver. Porque además éste ha tenido la chamba más difícil de todas. Ahora, a éste le encargaron resolver el caso de Ayotzinapa, cosa que va a estar difícil. Sí, pues ya llevan cuatro años. Éste no va a poder. El próximo mes se cumplen cuatro años, perdón, de que ellos asumieron esa responsabilidad. Ahora, en el caso de Encinas, igual al gobierno no le convendría ni siquiera, quizá ni siquiera. Hoy le van a preguntar al presidente, tendría que decir, es su opinión y la respetamos como la de todos aquí. Ojalá no se pierden otro tipo de declaraciones. O que en un momento dado salga Alejandro Encinas, porque creo que es de las mejores cartas que la 4T tiene en el gobierno. ¿Haciendo qué? Lo tienen haciendo algo que no va a tratar. O lo que pueden para tratar de que deje de ser un abismo negro esa división de derechos humanos. ¿Qué ha hecho Encinas? ¿Qué ha hecho Encinas ahí donde está? Tú que dices que es una buena carta. ¿Qué ha entregado? ¿Qué ha cambiado con su presencia? ¿Qué ha mejorado? Yo creo que lo poco que ha hecho es seguir en el tema para el que lo llamaron que es Ayotzinapa. O sea, no soltarlo. Pero también en la defensa de los derechos humanos. Por ejemplo, él ha estado muy cerca de la cuestión de los periodistas, a pesar de que el gobierno lo niegue. ¿Y ha defendido por lo menos el número que niegan? Sí. Pues no, porque en las conferencias él mismo, cuando dicen son nueve, no son trece, no aclara. Sí son periodistas. Yo creo que ahí hay un conflicto en Ciernes entre el presidente y él. Seguramente, seguramente, porque está reclamando una de las propuestas más interesantes del presidente a últimas fechas. Pero lo cierto es que yo no niego lo que tú dices, que es un hombre valioso. Pero lo tienen en un puesto donde, ah, pues decíamos, sí, sí, fue. Exacto. O le encargaron, como poniendo otro ejemplo, las tareas de Hércules. Mira, y si no hay voluntad política, puede llegar, a ver, ¿quién te gusta? El, no sé, toda la división del FBI de los años setenta, no sé, no se me ocurre ahorita los intocables, puede llegar todo mundo. Y no va a pasar nada, si no hay voluntad política. Pues sí, pero está apagado. Por cierto, que la Guardia Nacional va a conformar la Fuerza Especial de Reacción e Intervención. Ay, cómo les encanta. Ferry se va a llamar. Ahí vienen los del Ferry. Fuerza Especial de Reacción e Intervención. Los integrantes estarán a cargo de operaciones de seguridad de alto impacto, rescate de rehenes, personas en riesgo y secuestrados. Así dice, resolución de situaciones de riesgo. Está bien. Lo que sea que eso signifique. Todo lo que vaya en sentido contrario de besos y abrazos, está bien. Traslado de reos de alta, no, peligrosidad. Mira, tareas de control de explosivos, neutralización de amenazas químicas y biológicas, detenciones y cateos, apoyo en labores contra la delincuencia organizada, operaciones sorpresivas en zonas urbanas consideradas de alta incidencia delictiva y seguridad en actos públicos. No, Mario, porque ya tenemos cuerpos que cubren eso. ¿Por qué crean el cuerpo del cuerpo del cuerpo?